La inauguración de la exposición temporal Un pellizco mudéjar de Carlos Vila Mendieta ha servido para abrir la temporada de verano en el Museo de Iconos Virgen de la Peña de Graus que hasta el 7 de septiembre ofrece visitas diarias guiadas y gratuitas a las 10.30 y las 12.30 horas. Además, Constancio Arejita y Siar Vázquez se encargan de mostrar esta infraestructura que cuenta con el apoyo del Obispado Barbastro Monzón y el Ayuntamiento de Grausino cuyo concejal de Cultura, Dirac la Régula, estuvo presente en el acto inaugural. Un pellizco mudéjar sigue en la línea de la muestra dedicada el pasado verano al coro mudéjar de la Iglesia de San Román de la Puebla de Castro, si bien se detiene en esta ocasión en la techumbre de la Catedral de Teruel, una obra excepcional que entrelaza unas pocas escenas sacras cristianas con muchas sacadas de la vida cotidiana y coetánea de finales del siglo XIII de la mitología clásica o de bestiarios fantásticos. Así nos lo explicaba desde el propio Museo Constancio Arejita, en compañía, como decimos, del concejal de Cultura, Dirac la Régula, en la inauguración de esta exposición, un pellizco mudéjar. Pues he hecho una visita rápida guiada por el señor Constancio, donde he podido ver todo el museo de forma rápida, pero me lo ha explicado genial, donde podemos ver iconos desde Romanía hasta la última sala que me ha enseñado de Etiopía, que no sabía que había yo iconos de Etiopía. Y nada, decir que la visita al museo es gratuita, podéis venir cuando queráis, siempre que encontráis aquí a este señor, que está siempre, agradecer tanto al Obispa por mantener esto abierto, al apoyo de la comarca, tanto del ayuntamiento, del personal, y ahora este hombre os va a explicar un poquito más técnico, que es lo que podemos ver en el museo, ¿vale? Lo primero, darle las gracias por acercarse a la excusa, ha sido que estrenamos una exposición temporal, una pequeña exposición que además, tal y como la hemos puesto, aún parece más pequeña, pero el propio pintor, el artista, Carlos Vila Mendieta, ha querido que fuera así. Él, el año pasado, se expuso todo a lo largo del pasillo, ha hecho obras réplicas hechas con técnica similar medieval a las del Coro Mudejar de la Puebla de Castro, y este año se ha acercado a la techumbre mudejar de Teruel, Patrimonio de la Humanidad, con algunas imágenes que, bueno, a nosotros nos encantan, nos parece muy de graos tener aquí al gaitero, a las bailarinas, mucha música. Es una techumbre excepcional, de la que no tengo yo nada que decir, solo pues que el rincón lo ha elegido él, y me ha hecho a mí ver qué sentido tenía que estuviera aquí, y he visto, pues lo mismo, que yo era un ignorante, y no sabía la cantidad de líneas de continuidad que hay entre el Mudejar de la Catedral de Teruel, y las miniaturas de los Beatos de Líbana, que son las que llenan esta sala. Entonces, pues, agradecido al artista, agradecido a los que quieran venir a verlo. ¿Estará todo el verano, postán? Todo el verano. ¿Hasta septiembre? Sí, sí, sin apuro. Pero es que el mes que viene, además, iniciaremos otra exposición. Bueno, como no conozco los apellidos de la autista, aunque es de Graus, no quiero quedar fatal, que ella me reñirá, pero la presentaremos, será en agosto, y ella sí que ocupará el pasillo, como el año pasado, y bueno, creo que también es en parte complementaria, porque es una de las pocas restauradoras elegidas por el Museo Diosesano de Jaca, cuando ha dado esos cursos y han hecho colaboración en las réplicas, en las ermitas, donde estaban los antiguos frescos que hoy están en el museo. ¿Me comentaban también alguna novedad más en esta sala? Sí, bueno, tampoco lo enseñamos mucho. Es verdad que no nos gusta mucho distinguir cuál es la lámina de especial valor y cuál es una lámina humilde, simplemente acercarnos a qué sentido tenían los beatos, pero es verdad que este año, pues en la vitrina, para no enredar, tenemos un facsímil, como aquel año pudimos tener los facsímiles de Moleiros, y la Guardia Civil nos dijo que no repitiéramos, porque los pobres venían a cuidarlo de noche. Bueno, tampoco esta vez hace falta que nadie lo cuide de noche, no es una obra, pero tiene cierto. Y luego, pues, es el facsímil del Beato de Burgo de Osma, quizá el más conocido por esta imagen del Mapamundi, es el Mapamundi más conocido de todos los beatos. Y, bueno, pues, ya sabes, a Costán le sirve cualquier cosa para aburrir a la gente, y especialmente es que tiene la figurita del Esiópodo, el Pereza, que llaman en la Puebla de Castro, y entonces, pues, es vecino, es cercano, y le tenemos especial cariño. Pero, bueno, sobre todo hoy se trataba de darle las gracias a Didac, el nuevo concejal de cultura, pues, por animarse y querer ser él quien inaugure esta pequeña exposición. En una de las salas, ¿podemos recordar cuántas salas hay así recientemente? Sí, sí, el museo, ya lo sabéis, son siete salas, que todas poco a poco, pues, van cambiando. Yo ánimo, bueno, a la gente que cuando haya estado le haya gustado un poco, que ningún año es igual. Hoy mismo hemos recibido otra pieza, que es pequeñita, que es humilde, pero es interesante, porque ahora, como la colección de iconos del siglo XX, la importante, pues, es fija, intentamos con otros iconos acercarnos a detalle. El detalle de que cuando se ponen de moda, por ejemplo, las chapas para proteger los iconos, enseguida a alguien se le va a ocurrir que para qué voy a pintar un icono si luego lo tapo con una chapa, y entonces solo pintaban la carita y así abarataban los iconos. Pues hoy hemos podido hacernos con uno de esos, San Antonio muy simpático, que es una pena que a mucha gente le ha pasado en casa, que tenían un icono del abuelo de la división azul, le levantan la chapa y debajo solo estaba pintada la cara de la Virgen, o bueno, pues, eso es frecuente, era por abaratarlos, y ahora pues ya tenemos la pieza que la gente lo pueda ver. Ese interés de piezas exóticas. Como exótico hablaba Didac de la sala de teofía, que se ha resultado muy exótico, aparte que es bonita la sala de sí. Sí, sí, nos ha quitado la sala de exposiciones, el torreón tan precioso de la Peña, donde antes hacíamos las exposiciones, pero esto, bueno, lo hemos dicho muchas veces, ha sido la ayuda de don Ángel, el obispo, que todo el mundo sabe que va regalando iconos, hasta yo creo que ya hay más iconos en Aragón de los que hay en Grecia, pues de gracias a que don Ángel lleva los bolsillos siempre llenos, y quedamos un poco desde el principio, que su ayuda, pues, revirtiera en Etiopía, que lo han pasado tan mal, con las hambrunas, con el COVID combatido con Agua Bendita, luego la guerra, entrenamiento de esta gentuza de los mercenarios, y bueno, y siguen, pues, pasándolo muy mal. Hemos perdido una sala de exposiciones, pero hemos ganado un recuerdo de un país con ortodoxia, y sobre todo pobre. Y con el que se ha colaborado en distintas ocasiones desde el museo, eso también hay que recordarlo, que ha colaborado activamente. Sí, sí, bueno, ha colaborado Graus con aquel concierto, y la gente a nos gusta, Bueno, nos gusta que la gente, por su cuenta, conozcan, y luego, pues, decidan lo que hacen en el museo, pues, estamos encantados que vamos a decir. Perfecto. Pues nada, que se va la gente, ya volveremos en agosto para la nueva exposición. Muy bien, pues, te lo vuelvo a agradecer muchísimo, que cada año te acuerdes de nosotros. Gracias. Gracias a todos y a todos. Como les decíamos, Carlos Vila Mendieta afirma esas obras de la exposición temporal, que se muestran en la pequeña primera sala, donde el Museo de Iconos presenta rasgos de arte de la cristiandad en Occidente, subrayando lo ejemplar de los beatos, para hacer contraste con las siete salas restantes, dedicadas a las imágenes sagradas de la cristiandad oriental, denominadas Iconos. En la segunda sala, pues, seguimos con este recorrido por el museo. Hay tablas coloreadas, de más oscuro a más claro, abundando en las imágenes sencillas de Jesús y la Virgen. La tercera estancia del museo recoge la construcción del proyecto de Jesús de Nazaret, buscando el diálogo con el visitante. Otro tono tiene la cuarta de las salas, con iconos que arrendaban el fervor presuntuoso, la devoción yerma sin requerir contraprestación, explica Constancio. La quinta sala del Museo de Iconos Virgen de la Peña acoge el espléndido iconostasio con sus diferentes tablas. Concretamente, ha sido pintado recientemente y está pendiente de concluir esa renovación cromática. La Resurrección protagoniza la sexta habitación del Museo de Iconos, junto con iconos de santos como San Jorge o San Juan. La sala dedicada a Etiopía, en el majestuoso Torreón, cierra el recorrido por el museo, mostrando los iconos africanos singulares por su composición y colorido, y muy especiales desde un punto de vista humano, como hablaba Constancio Arijita. Hasta aquí esta visita al Museo de Iconos Virgen de la Peña, al que volveremos, como decíamos, el próximo mes de agosto, al hilo de la inauguración de otra exposición temporal, que ya están preparando con mucho cariño en este espacio expositivo grausino. Gracias. 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 Gracias.